Cierre del programa Pinaumar Aprende, cierre de año a pura actividad deportiva y cultural. Bueno, Santiago, estuvieron organizando un cierre de año como se merecía la actividad. Sí, bueno, este año lo planteamos así, junto con Cultura y las demás áreas. Así que, bueno, decidimos hacer un día en familia acá en el polideportivo y creo que están disfrutando. Por suerte el clima aguantó, así que contentos. Siempre destacamos que todos estos talleres y estos cursos son gratuitos, de manera tal que todo aquel que vive en Pinaumar puede aprovecharlo. El que no se anotó este año, será el año próximo cuando reabra la inscripción. Exactamente, sí, son obviamente gratuitos. Hay más de 50 talleres entre culturales y deportivos, así que, bueno, y también de educación. Obviamente el año que viene vamos a seguir con este planteo de actividades gratuitas. Y seguramente nosotros en deporte también vamos a sumar algunos cursos más de lo que es de la parte intelectual y de capacitaciones. Que, bueno, que este año nos faltó y lo vamos a plantear así para el año que viene. ¿Tienen un número estimativo de cuántos chicos han pasado durante este año por este tipo de cursos? No solamente chicos también, ¿no? Adultos. Sí, adultos también. Alrededor de 3.000 personas son las que se anotan año a año en Pinaumar Aprende. Tenemos ese relevamiento y, bueno, lo que sí cambió este año es que pudimos mantener la matrícula durante todo el año, que por ahí eso cuesta un poquito, pasando la mitad del año, así que también contentos por eso. Y según tu óptica personal, ¿cuál fue el que mejor respuesta tuvo por parte de la gente? No, bueno, depende de eso, ¿viste? Siempre los que funcionan más son, bueno, patín, las chicas vienen un montón, después entrenamiento funcional, atletismo también vienen bastante, bueno, fútbol infantil, boxeo este año también tuvo mucha gente, así que son esos los que principalmente tienen. Pero en líneas generales creo que hubo una buena matrícula. Hablando un poquito de deportes y haciendo un panorama, un balance de lo que fue el año, ¿cuál es tu opinión? Creo que el quiebre tal vez fue los Juegos Bonaerenses, que fueron muy positivos para todo Pinaumar. Sí, tuvimos un año muy intenso, por suerte, en los que fueron eventos también, pudimos traer desde marzo, ya tuvimos el torneo nacional de tenis de mesa, después, bueno, el nacional de futsal, y los bonaerenses clasificaron más chicos que el año pasado, no con tantas medallas, pero lo bueno es que se renovó la cantidad de, fueron más chicos chiquitos que pudieron pasar la final, y bueno, eso también van sumando experiencias, ¿no? Le transmito una pregunta que me hace la gente, e incluso yo también tengo el interrogante, ¿qué es lo que pasa con la cancha? ¿Por qué viene tan demorada la cancha de hockey? ¿Está avanzada, está reactivada esa gestión? ¿Tienen una fecha estimativa de ya de finalización de obra? Sí, la cancha justo este fin de semana se reactivó todo lo que es el suelo, que le falta muy poquito, lo que pasó que, bueno, hubo un atraso en el suelo y más, no escapamos a la realidad del país, que bueno, hubo una devaluación, bueno, nos hizo replantear con la empresa del césped sintético, que es otra, no es la misma que hace el suelo, empezamos a hablar con ellos porque se nos iba el precio muy alto, pero bueno, por suerte llegamos a un acuerdo y se van a mantener dentro de todos los precios, así que calculamos que para febrero o marzo estaría la cancha ya inaugurada. La idea es que la cancha la utilicen, ¿quiénes? Principalmente, bueno, todas las chicas que quieran jugar al hockey, ¿no? Y bueno, invitar también a los clubes a que empiecen a fomentar el hockey, le vamos a dar seguramente un espacio, así que, y bueno, nosotros también obviamente con las escuelas deportivas. ¿El dinero para pagar la obra está, es un fondo que ya está garantizado? Sí, sí, eso ya está, es un fondo de nación y bueno, eso ya está afectado, así que no se toca. Otro de los temas que trajo un poco de repercusión aquí en el Polideportivo fue que se vieron algunas goteras justamente en el cierre del Festival de Patín, finalmente hemos visto que hubo obreros durante la semana tratando de sellar un poco el techo. Sí, en realidad antes del Festival de Patín ya estaban arreglando, pero bueno, obviamente llevó un tiempo y también la lluvia es una forma de testear a dónde están las goteras y bueno, ahora ya están en la etapa final, por suerte, así que esperemos que no se gotee más. El techo era bastante viejo, así que bueno, empezaron a aparecer en lo que son las uniones de los tornillos. Bueno, la parte técnica no la sé tanto, pero es lo que me explican los arquitectos. ¡Gracias!